Hey yo mi gente como están es Akino Morras desde la Demencia Records y estamos en otro capítulo de We Lovers en el primer capítulo de la segunda temporada como se pueden dar de cuenta estamos en otro spot hemos cambiado de lugar gracias a dios nos ha ido muy bien y es por eso que el día de hoy vamos a grabar con esta hermosa cepa esta hermosa cepa se llama white russian es una indica muy 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 poderosa muy es semi exótica no sé si alcancen a ver voy a acercarme un poquito más a ver si se alcanza a ver lo que nosotros queremos es mostrar los efectos y la sensación que nos da la white russian el día de hoy no hemos probado nada no he fumado nada oye negro encienda esa mierda si quiero fumarte vamos a pegar así quedó nuestro porro de white russian vamos a aprenderlo a ver qué pasa qué efecto nos hace salud fuerte salud no entonces voy a darle el primer plon a ver qué pasa a qué me sabe cómo 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 se siente amigo niños cómo te sientes cómo le estás sintiendo un poquito amargo al principio cuando le doy el candelazo se siente amargo no sé si es por el paper vamos a probar otra vez un poquito amargo pero en la boca queda como como cremoso amargo y a quemado también es muy suave el humo es muy suave el sabor es el amargo el humo es muy suave aquí ya no sabe tanto amargo aquí ya no sabe tanto amargo pero igual en la boca le queda a uno como como cuando uno prueba algo cremoso y queda oigan ahora que haremos que haremos que comer la boca dentro del coma muy muy bueno y haga de cuenta que cuando usted come como unas galletas o un elimbón que le queda a la boca toda empalagosa no sé si puede ser analgésico también que quede como dormido y eso hace sentir que sea como blandina la boca podrían ser dos cosas diferentes pero es la primera reacción del sabor del agua de lucha que me pasa a mí vamos a ver no sé qué le vaya a pasar a mi mujer vamos a dárselo a probar a ella a ver qué idea que sabe qué le siente vamos a darle primeras impresiones qué tal ese primer flor yo siento que es un poco como más amargo amargo yo también siento que es amargo deja un poquito de amargo en la boca no es que sepa amargo a qué te sabe no pero siento que es más amarga sí es como cuando uno prueba un whisky el whisky tiene un sabor diferente pero es amargo es lo mismo yo siento que es lo mismo y el sabor a qué te sabe yo más o menos tengo el sabor no sé dime tú a ver si estamos pensando lo mismo porque a todos nos sabe diferente ay no sé a mí me es muy complicado porque a mí es un sabor terroso como a tierra bueno sí a mí sabe más como a café como a tierra como a... un poco más terroso y la sensación que te deja en la boca de palabras yo siento que es como cuando tú pruebas algo de crema sí te deja todo suavecito como... sí puede ser que sea analgésico puede ser algo analgésico o puede ser que sea pues como el que HC que se queda pegado en toda la boca sí pero seguiría siendo analgésico me parece que es muy fuerte en ese aspecto el agua de rushan es una índica ¿no? entonces estamos probando una zeta índica sí todas son índicas la mayoría aquí son índicas pero... en la próxima cosecha no hay en el más activo ¿qué tal? yo sí te dije con los problemas que me pegué va que no pegué una pero si se siente ya el efecto que tendría que tranquilizar o sea digamos para mí el THC tiene muchas propiedades entonces ya puede ser más analgésico entonces yo siento que ya está actuando en el cuerpo como que las tensiones que se tienen en el cuerpo se van liderando ¿sí? no sé normalmente yo siempre estoy acostumbrada a fumar en bong entonces para mí es muy distinto yo siempre siento muy diferente fumar en un porro o fumar en bong para mí es totalmente diferente sí para mí también es diferente pero me pega más a mí los porros son un bong a mí me pega más un porro sí, sí me pega pero me pega de una forma diferente no me pega igual que el bong es que el bong pega duro no sé si tú sientas igual yo también no fuma pero obviamente en el bong puede ser un poco más fuerte no, yo siento que yo la siento muy diferente el bong es fuerte pero en el momento exacto exacto ese es un buen punto porque normalmente uno se pega un porro en el bong y te pega duro y te pega de una vez o sea de una vez pero así como te pega rápido se pega a mí se me da raro a mí realmente me dura bastante pero me doy cuenta que digamos cuando me pego los plones en el bong me siento muy alegre y como muy entregada a la música yo escucho música y yo siento la música no a mí eso muy en lo profundo de mi ser a mí y fumar en el porro me da más como locha exacto sí porque entonces acá fumas un poco más acá estás fumando una cantidad más que en el bong en el bong es una cantidad que no te va a dar locha porque pues es menos el rayosillo es como cuando uno está tomando alcohol cuando uno empieza a tomar alcohol pues al principio uno se siente feliz contento pero entre más tome más tome ya a la final se vas a borrachar y vas a quedar ahí dormido adorme vomitando sí sí me parece a mí me parece buena sí es muy buena yo siento que ella tiene un efecto muy chévere muy chévere normalmente es muy regular o cuando fumamos mucho entra mucho la pereza y uno no quiere hacer las cosas y uno no sí, la guay rusa no te da parte de esa pereza se lo puede hacer que esa sepa se haya convertido en CBG o en CBN perdón para que esa sepa al durar mucho tiempo el THC se oxida y se convierte en CBN ah sí para que suceda eso y más con las cínicas las cínicas hay que cosecharlas un poco antes por lo mismo para darle el proceso de amigamiento al THC para que no se maduren tanto yo no sé si no sé bueno eso es un proceso más adelante entonces pero a mí me parece chévere aquí en este punto no sé cuánto tiempo ha pasado pero ya a mí ya me pego ya me pego ya me siento relajado me siento chill sí, yo me siento tranquila los colores se activan más pero a la vez a veces veo como un poco más detallado sí, pero a la vez muchas veces siento también que veo como no rosa sino como que las cosas pasan un poco más lento aunque la percepción del tiempo claro porque la marihuana estimula porque la marihuana estimula porque la marihuana estimula porque la marihuana estimula los sentidos entonces la vista se vuelve más aguda el escuchar se vuelve más agudo sí, el tacto se vuelve más agudo por eso muchas personas eh prefieren fumar la marihuana antes de tener relaciones porque el tacto lo se amplifica sí, entonces hay muchos beneficios de la marihuana me parece algo genial sí entonces sí creo que es una buena we no es tan costosa como las exóticas mientras que las exóticas me parece mucho más costoso me parece genial hoy se nota ya me tiene bien bueno y nuestra idea es pues esperar también un poco a ver que nos hace y que nos va haciendo en el transcurso del día sí porque pues obviamente ahorita el producto ya no se ha activado son las 11 y media yo creo que es la verdad en cuanto tiempo nos va pegando y eso a mí ya me pego y eso que normalmente es por un momento que me pego un rato realmente llevamos bastante tiempo sin tomar white russian estábamos consumiendo solo la regular de hecho white russian en este momento está escasa y si hay que conseguirla está a un precio muy elevado porque estas son son cepas de autocultivo o sea no es no estamos apoyando el narcotráfico no estamos patrocinando al microtráfico de saber que tú estás consiguiendo la planta que es natural pero que a la vez no estás apoyando los crímenes ni a cuánta gente matan o a cuánta gente desplazan aquí en Colombia por ellos a dañarse hay una tierra y cultivar ahí eso lo hacen los narcos entonces pues esto ya es una planta que las personas cultivan un mismo indígena un campesino y ellos tienen permisos si hay permisos Colombia tiene un permiso donde uno puede tener hasta 20 plantas pero pues esperamos que ahorita con el nuevo gobierno se legalice el uso recreativo porque no todas las personas somos malas a consumir cannabis muchas personas de nosotros consumimos cannabis para otro tipo de actividades no como la gente aprendí algo muy importante en la escuela el valor de los libros ¿en serio? si fíjate papel gratis gratis de pronto lo va a legalizar y Latinoamérica lo va a legalizar porque es un gran negocio también si lo vemos para exportarlo afuera a Estados Unidos a Europa entonces nada y espiritual realmente con ella se pueden lograr muchísimas cosas podemos hacer demasiadas cosas nos ayuda en muchísimas cosas entonces yo a veces siento también que es mucho a la perspectiva que le da cada persona a ella si es como le vaya a dar el enfoque porque lo que yo digo el enfoque que me gusta darle a la planta es más espiritual hay personas que lo ven más lúdico si aunque yo puedo darle ambas ¿por qué no? no 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 el miedo la desinformación todo lo que se ha transmitido por años en la televisión porque yo creería eso también yo creo que mi familia todos pensarían que al yo consumir marivana mi futuro era estar debajo de un puente mendigando comida y pues gracias a Dios no ha sido así gracias a Dios vivimos los dos en un techo independientes no nos falta la comida no nos falta la vida tenemos nuestros nuestros negocios gracias a Dios estamos bien y gracias a la plata porque nos ha dado la vida la sabiduría porque nuestro enfoque es más espiritual de autoconocernos como de diagnosticarnos porque primero debemos conocernos nosotros para así conocer el mundo primero debemos amarnos nosotros para así amar a los demás si no nos conocernos nosotros si no nos amamos nosotros cómo vamos a vender ese amor ese conocimiento a los demás si no lo tenemos para nosotros entonces todo eso es un mundo que la planta me ha dado yo soy un caso pues de muchos pero yo sé que también la planta muchos la ven como fiesta como droga como... el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo mi gente ya estamos aquí otra vez de nuevo ya ha pasado una hora y media desde que lo probamos desde que fumamos y ya el efecto va pasando ya no es siempre igual entonces de hecho ya estoy empezando a sentir amor porque ya me están dando ganas del monchis no sé tú a mi agua y no me siento tan hambre a mi si a mi si cuando me pasa o sea cuando ya no tengo efecto a mi si me hambre no 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 tu que sientes en el momento mmmm pero ya se siente más leve no ya no siente uno si totalmente si ya se va perdiendo el efecto si ya se va perdiendo el efecto entonces quiere decir que yo creería que a sus dos horas ya se pierde el efecto total si por eso se siente algo si no pero entonces ya como que ya no sentiríamos lo mismo que pues al inicio de fumar pero me parece chero en la cepa porque si hubiera sido en las otras ya hora y media ya estamos ya se pasa y si hubiera sido en bulk pues yo creo que a la hora o media hora no a mi si me dura bastante no a mi eso a mi media hora o una hora a mi no si me dura bastante y pues ya salía solis y como que me te enchonchó si claro y lo que pasa es que tu hiciste mas cosas digamos yo en mi caso yo solo organice alguito y aquí lo de las plantas las las he estado en eso y del resto aquí en el computador osea he hecho cosas leves he estado bajé un momentico a revisar y me recibió calor y me recibió calor estaba fresquito y si se me anda que fuera a estar calentando si se me anda que fuera a estar calentando y digamos tu ya afuera sentias el bochor si claro y sentias los super pesados desde que ahorita ya siento mas como sueño como ah yo siento que es por lo que senti el calor no yo de hecho también senti algo de sueño ahorita que estaba abajo en la perreteria sentia algo de sueño también ya por eso me puse a hacer cositas y la borsara de que listo entonces yo creería que vamos a dejar el video hasta aqui 2 horas 2 horas dura el efecto del agua de rushan una buena cepa bueno personalmente no estos son casos personales le va a pasar lo mismo puede que haya gente que le duele mas puede que haya gente que le su gracia sea mas fuerte exacto a nosotros en nuestro caso entonces este es un nuevo video de Will Lovers estamos nos vemos en el proximo capitulo el siguiente viernes vamos a seguir probando cepas tenemos por ahi una de Blueberry tres regulares diferentes cultivadas de diferente manera entonces vamos a ver que nos hace esten pendientes ahi se viene buen contenido síganos en las paginas de Will Lovers o en nuestras redes sociales van a quedar ahi en la descripcion bendiciones i Gracias por ver el video.